Ok, estamos listos para avanzar Chatele, sean bienvenidos a un nuevo Motoblog Y es que en esta ocasión les vamos a enseñar la ruta del lago Diapanaz Prácticamente lo vamos a rodear y llevarle la experiencia de cómo es toda esta carretera y todo este trayecto Además de ser una carretera interesante, emocionante, tiene muchas cosas que tienes que detenerte por estos sectores Y que te va a encantar y te van a dar ganas de venir a visitar Prácticamente estamos en la comunidad de Asturias, acá en el municipio de Ginontega Y vamos a recorrer alrededor de unos 15 o 20 kilómetros Espero de que estén listos Chatele, empezamos Primeramente vamos a iniciar nuestro recorrido del día de hoy desde el puente Manco Tal Que es acá en la comunidad de Asturias Y vamos a seguir carretera hacia el municipio de Ginontega Pero nos vamos a desviar en el empalme del Llano de la Cruz para buscar el otro lado del lago Una ruta de 34 kilómetros nos espera el día de hoy Y es que siempre que pasé por estos lados quise compartirles esta ruta Apanajes de esos lugares llenos de tantas bellezas naturales, así como estructuras impresionantes Por si no vieron al puente Manco Tal, también se maravillarán con el Morning Glory Pero eso es en otra historia Al pasar por Asturias verás que predomina la agricultura a sus alrededores Al igual que todo lo que rodea el lago También verás que acá lo primordial es la energía hidroeléctrica Que fue el objetivo primordial de la creación de este lago artificial Solo les comento que tengo un video en el canal sobre ese tema Te le dejo en las notas de este video por si te interesa Seguimos rodando hacia el otro extremo del lago con precaución Ya que estas carreteras no son de confiarse Y más los domingos que la gente camina como si nadie los esperara en su caso Costumbre muy parecida a todas las comunidades norteñas Quizá más de alguna debe ser diferente Pero andar por acá se siente como si estuvieras en las comunidades de Jalapa Tan así que acá no existen los cascos Por la mayoría de esta carretera se nos ocultará el lago Pero cada vez que te topes con el quedarás maravillado La primera impresión es la que más te va a impactar Te lo digo por experiencia Y es que así me ha pasado en casi todos los lugares que he visitado Esa primera impresión es espectacular Por dicho trayecto encontrarás pequeñas casas Personas transitando sobre él Y más los domingos que asisten en su mayoría a las iglesias Otros a ver sus juegos de su deporte favorito Y aquellos que van por su cervecita y pasarse la toana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Avanzando con nuestro trayecto pasamos por el empalme que lleva Wibulee y el Coa Dos lugares a los que quiero ir a visitar Aunque uno de ellos tiene una fama de ser muy peligroso Más adelante te encuentras con una comunidad pequeña pero completa Desde una estación policial hasta una gastolinera incluida Hay un movimiento bárbaro en Pueblo Nuevo que es su nombre Llegamos al pavimento y ya se sentía la humedad de él Poco a poco viendo los niveles más altos del lago Que me di la tarea de ir a investigar en las casas aledañas A ver si dicho lago ya se les estaba metiendo Miren Chatele, vamos a hacer una pausa Quiero enseñarles hasta dónde está llegando el lago de Apuanaja Una persona me dieron la facilidad de venir a documentarlas y enseñarles Prácticamente el lago ya se está llenando, ya está llegando a su nivel Y nos cuentan que ellos esperan de que se llene hasta el mes de octubre Y estamos en agosto Parece que si viene más lluvia va a tocar evacuar a varias personas de estos sectores Se mire emocionante, impresionante, pero también es muy peligroso Como la naturaleza, como las lluvias han hecho de que este lago se llene Llega a un nivel muy alto y muy posiblemente supere su nivel Miren Chatele, como están más o menos algunas de las casas aquí Detrás del lago de Apuanaja Prácticamente ya llegó a las casas Vean el agua Prácticamente ha llegado a las casas Dicho lago Miren allá aquellos árboles La copa de aquel árbol que está ahí al fondo Prácticamente ya Ya lo está sobrepasando O sea, este no es el nivel en el que debería estar el agua ahorita Pero va creciendo y va acrecentando La gira debe continuar Y es que ya estábamos cerca de dos comunidades famosas de Ginoteca El Llano Grande y el Llano de la Cruz Pues en ese empalme hay de todo un poco Pero lo bueno es que hay mucha fruta Y toda esa vía es comercio informal Pero al menos no te morís de hambre Ah, y se me olvidaba que por todos esos lados vas a encontrar pescado Que te dicen que viene del mar Pero a mi parecer viene del mismo lago Bueno chateles y estamos en el empalme del Llano de la Cruz Vamos a esperar donde baje la lluvia Para continuar Vamos a ver que compramos Porque está fea la situación Ahorita estaba lloviendo mucho tiempo Pues sí Le dimos la vuelta al lago de Apanaz Muy lindo en toda su extensión Pero muy peligroso Me quedé pensando en esas familias como le harán en tiempos donde hay grandes tormentas Cuando se les mete el agua Y lo peor cuando los niños pequeños andan jugando a sus orillas Pero no todos quieren vivir en esos lados Seguramente es la necesidad O el amor a un lugar que te ha sido heredado Pero bueno, eso será en otra historia Antes que nada agradecerle a todas las personas que hicieron posible esta experiencia Y que sigan siendo parte de cada una de estas aventuras sobre ruedas Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!